Vámonos de aquí, vámonos muy lejos, vamos a vivir nuestro presente Vamos a construir un nuevo lazo, que dure de aquí al infinito Para llegar a ser algo muy bonito, eres tú Quien me llena de sonrisas, quien hace soleado mis días Y aunque nunca voy a dejar Porque eres tú, la dueña de mis alegrías Quien me ayuda en las angustias y dice Te amo y amo lo nuestro Así continúa nuestra historia Con este viaje que parece de locos Salimos de este cuento engañoso Para pasar a una vida verdadera Creíamos que iba a ser muy difícil Que no lo íbamos a lograr Pero aquí estamos contando esto Y digo que me encanta acostarme en tu pecho Eres tú, quien me llena de sonrisas, quien hace soleado mis días Y aunque nunca voy a dejar Porque eres tú, la dueña de mis alegrías Quien me ayuda en las angustias y dice Te amo y amo lo nuestro Así termina nuestro día Triunfando como siempre Y feliz de estar a tu lado Eres tú Hay quien amo con el alma, con el corazón entero Y confirmo que no es malo, al contrario Fue mi remedio Eres tú, quien me llena de sonrisas, quien hace soleado mis días Y a quien nunca voy a dejar Porque eres tú, la dueña de mis alegrías Quien me ayuda en las angustias y dice Te amo y amo lo nuestro Eres tú, quien me llena de sonrisas, quien hace soleado mis días Y aunque nunca voy a dejar Porque eres tú Vídeo 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 Gracias.